vamos a retomar el tema de este curso ya hoy sería la sesión número 4 la siguiente semana terminamos y todavía nos falta bastante material no sé si me pueden platicar un poquito cómo les fue en estos días ¿pudieron avanzar? ¿poquito? ¿mucho? ¿nada? yo sí avancé hasta el número 12 creo ah, ¿tenían? ok sí, sí, pues ahí va más o menos avanzadillo perfecto, eso es muy muy bueno este Alfredo, ¿cómo te fue? buenos días, ¿cómo te ha ido? hola Pedro, buen día oye, yo tengo una duda respecto al tema de los comentarios sobre todo yo también he avanzado llegué más o menos al 10 no, no pude ir más allá ajá pero no he subido los comentarios dado lo siguiente por ahí hay una persona que retroalimenta que es de la parte del pick up que más o menos va retroalimentando yo al menos hasta lo lo que realicé pues hace una semana no recibí ningún comentario lo que quería preguntarte es si esto es un buen indicador o no es un buen indicador o cambio de estrategia de hecho los comentarios que preparé los tengo en Word para subirlos después pero no quise hacerlo porque eso me llamó la atención o sea de que esta persona como que lo que yo fui poniendo no no lo retroalimenta o no lo ha retroalimentado sí hay un tema ahí con el equipo en general de PKP School este de hecho la persona que lleva todo este PKP School que es este Kevin Kevin Strachnak este hace una semana semana y media más o menos este pues dejó ciertos ciertas posiciones que llevaba dentro del proyecto del PKP este él era el director asociado de la JS y todos esos proyectos este dejó todo el proyecto para incorporarse creo que a otra universidad en una biblioteca este y por lo poco que pudimos hablar con él él va a mantener el tema del PKP School y reestructurar un poco porque ya ha visto que hay más afluencia de gente este pero su equipo es muy pequeño entonces esta persona que se llama Andrea creo que es Andrea Pritt de hecho es la que nos ha apoyado con el tema de los correos es que se encargaría de retroalimentar pero este no también veo que no 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 ha surtido mucho efecto no ha retroalimentado todos los comentarios y por eso ves que pues a veces comenta a veces no hasta nosotros mismos de repente los correos nos tardó mucho en contestar el tema de Elizabeth de Alberto entonces habría que seguir comentando seguir enviando nuestros propios comentarios y este porque al final es lo que ellos evalúan este cuando pedimos la certificación ya ahora sí destinan a una persona para ver todo el proceso de todos nosotros este tengan o no tengan retroalimentación por parte de ellos nosotros sí necesitamos emitir nuestros comentarios entonces esperar a que ellos tengan un poquito de disponibilidad para poner este contestar cada una de nuestras de nuestras dudas ok entonces subo los comentarios y sigo avanzando sí este mejor mejor así este Alfred de acuerdo muy bien este Alberto Adrián no sé en qué modo yo 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 ya ves que tuve el problema justamente lo que estás comentando que no tenía activa la revista hasta hasta el fin de semana pasado y como te estaba comentando empecé a dar clases y tengo dos cursos entonces estoy la verdad estoy atrasado pero bueno yo yo sigo ahorita el estaba ahorita en la mañana me paré un poco más temprano para ver los módulos y bueno pues creo que con que si me encuentre mi espacio que espero hacerlo en los siguientes días pues ir avanzando para tratar de alcanzar a los demás ok perfecto muy bien sí claro que sí ahora la parte de ir viendo los módulos pues no hay problema hasta ahorita no he tenido ninguna dificultad ok excelente este Adri creo que no sé si nos puede escuchar pero bueno he visto algunos comentarios todavía está haciendo un par de días de Adriana en estos módulos 8 entonces aquí creo que creo que sí ha estado chameando y he estado activo en estos días sí al menos en el 8 donde nos quedamos he visto sus comentarios ahorita que avanzamos a los siguientes ya este ya podremos avanzar un poco más o ir revisando sí ok este vamos entonces a entrar a nuestro a nuestro JS que tenemos de prueba a quién me acuerdo cuál era nuestro JS creo que era uno de estos de por acá bueno no sé si que nos detengamos en algún módulo del 8 donde nos quedamos algún tema de plugins anuncios por ejemplo para este han tenido alguna duda de hasta el 10 o el 12 donde han avanzado tuvieron algún la complicación alguna duda o todo ha salido bien este Adriana este Elizabeth Alfredo por mi parte creo que voy bien este dudas que me surgieron en el momento que estuve realizando esto pues por ahorita creo que no voy bien perfecto tengo unas ajá tengo unas dudas pero ya más adelante en los plugins pero ya eso ya lo veremos en su momento si justamente ahorita vamos a entrar al tema de los plugins este platicaré un poquito sobre algunos de ellos y nos seguimos con el con el resto no hay 100 que nos detengamos en alguno en particular con todo gusto lo hacemos solamente una cosa en la importación y exportación eso solamente se hace para bueno no se puede hacer entre OJS no que quieren exportar por ejemplo pues por ejemplo las revistas en sí o sea como para ir pues haciendo como un backup o algo así no originalmente había en el 2 si teníamos una opción de exportar los números y eso era una buena herramienta porque podíamos exportar todo el número con PDFs metadatos todo 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 y lo podíamos importar en otro OJS para ir migrando pero ya en el 3 ya no tenemos forma de importar los números además de que la estructura pues cambia totalmente si el OJS 2 tenía no sé tres campos a nivel base de datos el 3 ya tiene 5 y Aho los tiene de este lado entonces ya empatarlos ya es muy complicado ya el tema de exportación se ha reducido mucho en el 3 y han comentado que irán metiendo más herramientas que se tenía del 2 pero seguramente va a ser muy paulatino bueno gracias muy bien Adriana gracias por comentarnos también nos vemos en el 9 también para responder tus dudas bien vamos a retomar el tema la unidad 5 con los complementos que son los plugins son muchísimos plugins los que hay que que tiene el PKP voy a voy a tratar de este de explicar los que considero importantes para el tema de visibilidad o para el tema de este estadístico también que creo que es muy importante ver esa parte entonces me voy a no veo mi revista es que con el ACNI y no es creo que es este decir con tantas contraseñas y revistas y demos ustedes si ya entraron verdad su este si yo si ok así ya ya estoy ahora si ok perfecto entonces nos vamos a los plugins que están este este en ajustes sitio web y módulos nosotros veníamos de 1JC2 llamándole plugins ahora ya se llaman este módulos no este en la documentación hablo entre módulos plugins complementos pero es lo mismo no bien de aquí hay varios plugins que ya están activos y habilitados y que no podemos desactivarlos que son que se encuentran como deshabilitados como este un poco transparentes y significa que son plugins o módulos que son importantes para el funcionamiento en alguna parte de los JISEN por lo tanto no podemos ni personalizarlos ni nada ¿no? aquellos que si están en color azul los podemos activar o desactivar los que están con la casilla y palomita están activos los que están con la casilla sin palomita no están activos y podemos por lo tanto este activarlos ¿no? hay bastantes plugins yo les comentaba que no nos daría tiempo ver todos pero sí los que considero más interesantes si ustedes tienen otro por ahí que queramos ver también con todo gusto lo podemos hacer ¿no? bien para el tema de visibilidad creo importante mucho el de Dublin Core y el de Google Scholar estos dos plugins tienen funcionalidades diferentes pero lo que nos permite hacer es preparar nuestros artículos preparar todo el contenido de nuestra revista para que los metadatos puedan ser cosechados por Google Scholar por este el mismo buscador de Google de Bing o de Yahoo ¿no? cada vez que tenemos nosotros por ejemplo a un alguna revista y veamos un artículo a nuestra simple vista pues podemos ver el título el resumen lo de siempre ¿no? pero por debajo con el plugin por ejemplo de Dublin Core lo que hace es formar los metadatos en ese esquema de datos ¿sí? no sé si habían escuchado antes sobre Dublin Core qué es o para qué funciona es un esquema de preparación de metadatos es un estándar internacional que se utiliza para formar y estandarizar agrupar la información en ciertos campos que hoy muchos sistemas adoptan este esquema es para que cuando nosotros mandemos por ejemplo la fecha de creación en este formato en un esquema ISO que es un estándar llegue a otro lugar con el mismo esquema Dublin Core y caiga exactamente en la cajita que debe caer ¿no? no haya una este que no esté cayendo cosas donde no tengan y al rato del otro lado sea un relajo en cuanto a la formación o a la estructura de los metadatos entonces estos identificadores que tienen que ver con por ejemplo hay muchos este DC significa Dublin Core que es un esquema Dublin Core pero dentro de esos hay muchas clasificaciones en cuanto a las fechas los autores o las descripciones y por ejemplo este de fecha tiene atributos de creación de envío este de cuando fue publicado y cuando fue modificado todas son diferentes fechas deberían ser diferentes fechas que cuando un Google lo recolecte un DOAJ un Redalik un Cielo etcétera también estas fechas caigan en sus respectivos valores y atributos en el mismo esquema Dublin Core pero ahora con ellos esto no puede ser posible si nosotros no habilitamos este plugin de Dublin Core cuando nosotros lo quitamos estas etiquetas o la generación del esquema en Dublin Core no se genera ¿se va a seguir viendo el artículo? sí se va a seguir viendo el artículo no tiene ningún ningún problema nada más que a nivel este código fuente ese esquema no se va a generar y por lo tanto nuestros artículos no van a ser visibles o no van a ser este cosechados por los por los buscadores entonces este Dublin Core lo que nos permite es posicionar darle visibilidad este de nuestros trabajos hacia el internet ¿no? algo parecido pasa con Google Scholar ellos empiezan a cosechar también nuestra información con ayuda de los metadatos y también con una estructura de Dublin Core entonces como verán el Dublin Core es un un escama es un estándar que utilicen ya muchas plataformas tecnológicamente nos ayuda su mayor objetivo es darle visibilidad a todos nuestros contenidos entonces dentro de sus revistas si no los ven habilitados será una buena práctica que los pudieran habilitar y con esto les ayudaría seguramente a darle visibilidad a sus a sus trabajos bien el tema de Lens si lo han escuchado es el el visor que hoy en día se tiene este para la lectura de los XML en el estándar JATS este este visor Lens lo que hace es es un HTML hay no encuentro donde están los el histórico ah previous numbers cambiaron el texto bueno ese Lens es un este es un visor para archivos XML en JATS y lo que hace es transformar el etiquetado JATS en código HTML para una lectura este de este tipo ahora ya también esto nos permite ayudar nos permite a que la revista también tenga una visibilidad a través de los navegadores porque ya todo el texto completo se encuentra en un en un HTML este Lens empezó a funcionar a partir del OJS3 anteriormente en el OJS2 se tiene un donde está no había había un había un visor muy básico también nos transforma el XML a un HTML pero la lectura es toda vertical no hay forma de que el usuario pueda navegar por un título o ver las imágenes tiene que estar navegando subiendo y bajando para estar leyendo los los contenidos el Lens ahora lo que hace es tratar de hacer la lectura más de alguna forma más intuitiva aunque el Lens tiene todavía mucho por trabajar hay muchos espacios desperdiciados entonces el área de trabajo se hace todavía muy pequeña pero sí tiene algunas ventajas como el poder estar leyendo del lado derecho por ejemplo cuando yo me coloco sobre una referencia poder leer un poco más información en la parte lateral sin perder la posición donde estaba yo con la lectura este lens viene por defecto en el OJS3 si no está habilitado lo único que va a pasar es que cuando le damos click al XML el archivo se va a descargar al equipo a la computadora no se va a poder reproducir el HTML cuando lo habilitamos la transformación del JATS la hace hacia un lector con HTML este de PDF bueno pues es para lectura de los PDFs normales nuestro visor de PDFs tradicional este de Google Analytics nos permite rastrear el comportamiento de nuestra revista con la herramienta de Analytics son estadísticas de visitas hacia el sitio web nos permite saber entre muchas cosas Analytics es muy muy grande muy robusto la verdad es que no conozco toda la herramienta de Analytics pero si nos puede decir por ejemplo cuáles son los dispositivos que más se ocupan para leer nuestra revista nos puede decir por ejemplo el porcentaje de navegadores que se está utilizando para leer nuestra revista qué porcentaje utilizan Google Chrome cuántos utilizan Safari cuántos utilizan Explorer etcétera de qué país nos están visitando cuál ha sido la página más consultada cuál tiene más consultas dentro de nuestro JATS cuánto tiempo han permanecido dentro de la página nos permite también filtrar por ejemplo el tema de los bots hay muchos robots en internet que llegan a la página a leer pero esos bots nos podrían dar un número falso no tan certero podemos tener a lo mejor al día 5 mil visitas pero a lo mejor 4 mil fueron bots entonces realmente nuestra consulta es muy pequeña Google Analytics tiene ya varios algoritmos que tratan de quitar ese tipo de consultas ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí yo tengo una pregunta ahí el Google Analytics se asigna para cada revista por ejemplo en nuestro caso tenemos un OJS con diferentes revistas entonces en cada una de las revistas se tiene que poner su código de Google Analytics o con que lo ponga en general en todo ya es para todas No hay que ponerlo en cada OJS nada más que el tema cuando tienen un OJS y muchas revistas es un solo dominio ¿no? cuando ustedes den de alta porque en Analytics tiene que dar de alta una URL el Analytics les dice a ver qué URL quieres que yo rastre cuando tú me indiques esa URL yo te doy esa clave que tú debes colocar en tu OJS entonces déjenme ver este la es un un ¿qué es la Unisum? no este bueno a ver si le encuentro la la universidad este bueno el chiste es que deben ustedes ah bueno ¿cómo es el del PKP? este OJS de ellos tiene varias revistas entonces en su Google Analytics tienen que registrar la URL con toda la la abreviatura de la revista que quieren rastrear no no sé si me explico ¿cuál es el sitio de ustedes esta Elizabeth de su revista? revistas.was.edu.mx revistas ah pero ajá hay una una S aquí está ¿no? entonces cada una de estas revistas aunque están en un solo OJS al final si tienen un distintivo el distintivo es investigación científica memuni y SINA ¿no? entonces este toda esta URL tiene que configurar configurarla en Analytics para que el Analytics les dé el código de rastreo para esta toda esta URL tienen que configurarla en Analytics para que les dé otro código de rastreo entonces aunque hay tres o bueno hay más ¿no? pero tienen el mismo dominio cuando ustedes registren cada dominio de Analytics tienen que registrarlo con todo y esta terminación porque si ustedes se quedan aquí este se va a generar un código de rastreo para el mismo dominio lo cual no creo que los deje pasar Analytics ¿no? pero este deben registrar un código por cada uno de estos van a tener diferentes códigos y ya aquí dentro de los plugins ya en el tema de ajustes van a colocar el código de rastreo que les haya asignado a cada una de ellas es como funcionaría con varias revistas dentro de un OJS la buena práctica lo ideal sería que cada revista tuviera su propio dominio mejor fuera investigacióncientífica .was .edu .mx memuni .was .edu .mx eso sería lo ideal serían todos de forma independiente la visibilidad aumentaría mucho más el posicionamiento el ranking este muchas cosas pasaría ¿no? pero de entrada en el esquema actual así debería funcionar .mx ok muchas gracias si bien bueno este es el tema con analytics y ya de analytics pueden rastrear y sacar muchos más datos ¿no? hay un tema con analytics es que todavía no hay algunas herramientas que pueden explotar alguna información este por ejemplo esta revista de use ellos trabajaron una parte de estadísticas con analytics por cierto creo que es esta métrica es de usuario y lo que hacen es con una herramienta ajá con una herramienta de google analytics no recuerdo cómo se llama la herramienta pero lo que hacen es los datos o estadísticas que se generan en analytics las procesan con una propia herramienta de analytics también para que generen estas gráficas entonces por ejemplo aquí les están dando palabras más buscadas tiempo promedio en la página web este de dónde ha sido consultada la revista este en su mayoría si desde una desde una pc de una laptop de un dispositivo móvil o si desde una tableta el acceso por países las visitas al sitio web son usuarios que han visitado durante todo un mes entonces analytics si nos da mucha información nada más que todavía no es muy fácil procesar estos datos no es como copiar y pegar necesitamos otra herramienta que pueda procesarlos para que nos pueda graficar y ya mostrarlos en la revista pues ya también es mucho más fácil ya es una realmente jalar o obtener ese código que genera esta herramienta y este y ponerla de este lado creo que se llama Google Data Data Studio exacto es este con Google Data Studio lo que hacen es procesar los datos es una herramienta que lee de alguna forma los reportes de analytics para procesarlos y mostrar ya las gráficas que vimos en esta parte de atrás si hay que tener un poquito de conocimientos en la herramienta de Data Studio para obtener este pues ya estas gráficas sobre todo es la interpretación que los datos de analytics saca como los exporta los exporta en hojas en Excel en CSV que son los separados por comas este realmente nosotros no tenemos que formar las columnas ni nada más bien si tenemos que hacer ese mapeo o esa relación entre cómo lo saca analytics y cómo Data Studio lo necesita para empatarlos y que Data Studio salga su chamba ellos harán el procesamiento y la graficación y ese código bueno esa graficación final nos las provee en un código HTML que ya nosotros podemos colocar aquí en una página estática pero bueno si quieren después darle una revisada a Google Data Studio cómo funciona y la integración con Google Analytics para obtener métricas y gráficas de este de este tipo bien este de artículos recomendados para el autor si lo he visto en una o dos revistas por ahí si Alfredo adelante no perdón pero fue un error aquí estaba presionando el chat y por error levanté la mano ah ok si no no te preocupes quieres comentar algo del chat no 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 disculpe no 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 te preocupes les comentaba este plugin sobre artículos recomendados del autor es que va a ser difícil que encuentre ahorita uno creo si no bueno este plugin que pueden ustedes activarlo funciona de la siguiente forma artículos recomendados del autor este autor por ejemplo el principal Josué Barrera Redondo si tiene otras publicaciones en esta revista exclusivamente lo que va a ser el plugin es que cuando yo entre un artículo de Josué Barrera en la parte inferior hasta abajo de las referencias nos va a mostrar sugerencias aquí de otros artículos del mismo autor entonces lo que hace este plugin es ah este autor tiene más artículos puedes darle click para seguir navegando al siguiente artículo y en ese otro artículo seguramente tendrá también otras sugerencias de artículos del mismo autor entonces esto nos puede ayudar o es una herramienta más hacia los lectores poderle facilitar este el estar buscando por ejemplo en este caso artículos de la misma persona ¿no? nada más que no sé qué tanta coincidencia o qué tan fácil sea que un autor tenga más de un artículo seguramente bueno sea de ser muy común más de lo que yo pienso nada más que los ejemplos que de repente tomo no tienen esa esa opción pero pero si es si es común ¿verdad? este que un autor tenga varios artículos en la misma revista ¿sí? sí si es si es común en un tema sí bueno pues imagino que la herramienta de hecho te busca por palabras clave aunque estén en distintas revistas no lo hemos probado en diferentes revistas o sea sí hemos visto que funciona cuando o al menos los ejemplos que yo he visto ajá es la misma revista pero para el ejemplo de Elizabeth y las revistas si un autor publica en diferentes revistas este en esta y en esta no sé si funcione la verdad no lo he probado a ese nivel sería interesante habilitarlo y ver qué resultados trae igual y lo habilito a ver para hacer una prueba ajá sí sí estaría estaría muy bien después que nos pueda comentar ¿no? bien eh ¿qué otro? el de lenguaje de estilos de cita este que no me acuerdo si viene deshabilitado de forma por defecto creo que sí viene deshabilitado pero al habilitarlo lo que nos hace es darnos esta herramienta de de dar eh de conocer cómo se puede citar por ejemplo con APA aquí arribita me cambió la estructura de APA y si cambio a Chicago también me lo cambio aquí este y así ¿no? con estas son los disponibles si lo quiero trabajar en un Mendeley por ejemplo en un Sotero lo que hace es descargar el archivo con los metadatos de este de este trabajo no hay que capturarlos no hay que hacer una captura en esa en APA o en Chicago o en Harvard realmente lo que hace esta herramienta es tomar los metadatos del trabajo del artículo y formarlos de acuerdo a ese este a ese formato ¿no? oye Pedro en 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 los manejadores de bibliografía por ejemplo en en EndNote o bien en BITEC en en LATEC uno puede uno tiene formatos de de bibliografía de de varias asociaciones por ejemplo ahí tienes ACS que es American Chemical Society pero faltaría de faltaría una al menos para nosotros muy importante que es APS que es American Physical Society la pregunta concreta es es yo tengo control sobre sobre agregar formatos de 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 citación en este módulo sí aunque ya vienen unos por defecto por ejemplo es este el módulo y cuando yo le doy clic en ajustes me dice aunque si aquí no viene ese de IPS no lo podríamos APS es APS APS sí APS América Physical APS ok perdón pero no no está disponible me parece esa es mi pregunta entonces ¿puedo yo agregar uno? no ya viene por defecto los disponibles ok porque requiere programación para poder formar todo el este de los metadactos ok son todos los que vienen que se puedan utilizar ok gracias bien entonces si esa no lo tienen habilitado no estaría mal también habilitarlo le dan una herramienta más al lector para tener una interacción más con el trabajo ¿no? creo que si viene por defecto deshabilitado habría que habilitar bien les repito hay bastantes este plugins creo que oye oye Pedro en inglés hay una un plugin ahí en el en el bloque de 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 generic ajá de plagiarismo ese no 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 lo veo ahí en español en tu pantalla pero está en la mía es que yo la tengo en inglés ajá es el de authenticate ¿no? este mero este porque ahí dice que leas el readme y no sé cuánto pero para mí ese es importantísimo si el plugin de de authenticate es es un plugin este que que nos permite detectar bueno todavía no está tan tan desarrollado como uno quisiera porque lo que hace el ojs3 con este plugin es que cuando un nuevo envío llega a la revista cuando el usuario el autor termina el último paso de hacer el nuevo envío el el new submission lo cuando está habilitado este plugin lo que hace es mandar ese new submission a una cuenta de authenticate debemos tener una cuenta ya en authenticate y lo que hace es mandar ese new submission lo manda a la cuenta de authenticate genera un folder una carpeta para ese trabajo para ese submission este y ya por medio de authenticate seguimos todo el proceso ¿no? el tema es que actualmente este plugin lo único que hace es mandar esos new submissions pero no hay no hay una respuesta de regresos de qué porcentaje de coincidencia hay si hay algún tema con este trabajo todo todo se sigue trabajando por fuera lo único que nos hace o lo que nos está ayudando este plugin es que nos va a mandar los trabajos hacia nuestra cuenta de authenticate para que ya en el otro servicio en el externo podamos continuar con el trabajo actualmente funciona así los desarrolladores y la gente de PKP pues si están están enfocados en que en algún momento todo el proceso se puede hacer dentro de lo JS o sea lo mando echa a andar la máquina de authenticate para detectar el porcentaje de coincidencia y regrese a nuestro OJS diciéndoles un porcentaje y podamos ahí continuar ciertas labores ¿no? en este momento solamente es de forma unidireccional no es en ambos sentidos ¿cómo pueden ustedes habilitarlo? bueno necesitan habilitar obviamente el plugin en su OJS3 pero si necesitan un acceso al servidor porque les pide que configuren dos datos que ustedes conocen que es la cuenta de usuario en authenticate y la contraseña de esa cuenta que ustedes tienen en authenticate esos datos hay que configurarlos en el archivo de configuración de la revista entonces el habilitarlo y activarlo no es suficiente hay que entrar al archivo de configuración de la OJS para introducir estos datos y ya toda esta página que nosotros vemos aquí de eso habla habilitar configurarlo y nos dice también que dentro de la OJS no hay una ventana o un botón que podamos ver y que nos diga authenticate es invisible digamos lo hace por debajo en el proceso de la OJS no sabemos no hay forma de decir ya lo mandé solo que cuando el autor termine de hacer el nuevo envío si todo está bien configurado manda el new submission a authenticate y ya luego debemos irnos a authenticate para poderlo poderlo trabajar así es como como funciona en alguna parte de aquí nos dice que no no es algo que se logre ver nada más lo termina cuando se hace el nuevo envío y llega a nuestra cuenta entonces tú recomendarías estar consultando con regularidad la página de authenticate para para ver cómo van avanzando sí más bien no authenticate sino los de este proyecto los de OJS ajá los de OJS los de PKP este dentro de normalmente en sus redes sociales nos van comentando las las buenas nuevas que hay en los plugins este ya tiene un rato ya tiene ya va a ser dos años que se desarrolla este plugin y no ha habido una actualización no ha habido un update entonces yo creo que sí va a tardar todavía un ratito un ratito más ok entonces también nos recomiendas seguir algunos de estos redes sociales sí los que yo sigo directamente por ejemplo es la red social principal del PKP este de ahí me voy yo enterando de lo que van publicando y de ahí me voy enterando de los plugins que hicieron con DOAJ hace bueno más bien lo que hizo DOAJ por ejemplo también sigo a DOAJ también hicieron un plugin para OJS apenas hace como un mes una integración este y el PKP va sacando ahora sacamos la nueva versión del OMP pero está en pruebas ¿no? este ¿qué creen? ya sacamos el servidor para preprints ¿no? con Cielo este y porque es difícil bueno a mí se me olvida estar navegando en el sitio de PKP constantemente entonces este ya con seguir en las redes sociales a ellos es mucho más fácil ver qué novedades hay en plugins en actualizaciones congresos ahí es donde me enteré este que este Kevin Strachnack dejaba la este su puesto ¿no? como director asociado del PKP entonces estaría estaría bien seguirlos para conocer las evoluciones que tiene el OJS3 ok gracias sí por nada este bueno voy a detenerme quizá aquí para no llevarnos toda la sesión en los plugins no sé si ustedes quieren que comentemos alguno en particular si ya llegaron a esa parte tuvieron duda en alguno han visto algún plugin en alguna parte de una revista y saber si se puede implementar en la de ustedes cierro aquí mis páginas de ejemplo ok yo yo Pedro sí sí adelante bueno nosotros en la revista hemos intentado implementar pero no lo hemos logrado un plugin para contador es decir por ejemplo cuántas veces se ha descargado cuántas veces lo has visualizado pero no sé si tú sepas ahí de alguno en particular que pueda servir para este estas acciones ¿es OJS3? sí sí es que sí hay uno pero este fue una evolución del que había en dos déjame ver quién quién biotecnia este componente de estadísticas lo que hace es tomar las descargas por ejemplo creo que da los 20 más descargados en este periodo del 2020 los abstracts más leídos en el 2020 y saca algunas cosas incluso por años bueno nos puede dar mensual lo que llevamos del 2020 cuál ha sido el comportamiento entre enero febrero más abril y también y también nos puede dar una estadística por años a partir de cuando empezaron con el OJS o cuando empezó a andar echar a andar el tema de estadísticas este plugin es este plugin déjame ver si lo encuentro por acá es este Transmanes ese es el plugin original no viene en el OJS3 instalado este plugin funcionó hasta la versión 2.4 creo que en todas las cualquier versión de la 2.4.8 que llegó nada más que el tema con este plugin es que cuando se quiso pasar al 3 ya no hubo coincidencias en la estructura la base todo cambió la parte de la programación y si había que hacer este varios ejemplos más bien varias mejoras para que se pudiera echar a andar en el OJS3 pero el desarrollador ya no ya no le dio continuidad entonces más bien habría que adoptar este del OJS2 y tratar de empatarlo o tratar de irlo adecuando para que las consultas que se hacían a la base de datos algunos campos cambiaron variaron hay más hay menos para echarlo a andar pudiera funcionar este tiene ya como todo el ejemplo de hecho este plugin si ustedes lo echan a andar todavía hay revistas con OJS2 que lo tienen instalado este por ejemplo es un OJS2 y la parte de estadísticas es este plugin entonces nos damos cuenta es el mismo este tiene la misma estructura y herramientas y es idéntico nada más que esto es para versión 2 y este fue para versión para versión 3 entonces este de acá es el que te pudiera funcionar pero si había que trabajar ahí un ratito para adecuarlo a la versión 3 no sé si era esto lo que andabas buscando bueno más o menos porque ahí habíamos visto uno ahorita no tengo la referencia exacta pero haz de cuenta que en el listado de los artículos venía este ha sido visualizado tantas veces descargado tantas veces no tanto como para el administrador sino para quien visita la revista ajá bueno estos son públicos o sea estos son para quien visita la revista no están dentro del área pública pero entonces pero digamos perdón entras como a una interfase donde ves eso pero este otro contador era como más sencillito o sea haz de cuenta artículo no sé los electrones en tal lugar de fulanito de tal visualizado cinco veces descargado dos a ver si es el que está acá también este tiene vistas de resumen html y descargas por artículo así es más o menos así más o menos ok bueno este por ejemplo también a favor pudieras hacer la adaptación este es el plugin de ALM o jce este no es que llegó hasta el 2 eh y hay otros en el en el 3 si hay uno de estadísticas este básico también pero lo he visto ya cuando entramos al al artículo no aquí en la lista de este en la tabla de contenidos aquí si habría que además de generar el plugin habría que modificar el código para que apareciera aquí abajito en la parte lateral este si los he visto pero han sido sitios que han estado tocados digamos no en la parte del código está este que nos muestra las descargas pero es solo nos da descargas y este si viene dentro de los plugins según la versión del 3 pero en esta versión creo que no no está pero este será como lo más cercano a lo que tú necesitarías ahorita pero lo muestra nada más cuando estamos dentro del artículo yo tengo yo tengo otra pregunta pues sí sí adelante en la unidad 12 viene acerca de estadísticas e informes entonces ahí no no hay algún apoyo para este sentido que preguntaban lo que pasa es que estas estadísticas sí lo vamos a ver y de hecho este componente estadístico más bien los que les he mostrado ahorita de estadísticas este este que hizo esta persona en el 2 este este de aquí o sea todos estos plugins tienen como base este sistema de reportes del OJS3 el tema es que este reporte de informes lo único que nos da es una hoja de Excel no no nos permite graficarlo hacia este hacia el OJS nos podemos sacar sobre descargas visitas consultas este por país por región por fecha si no los da pero nos nos manda todo en un lote en Excel y prácticamente es común pues ya tú ocúpala como lo necesites ¿no? entonces el OJS recaba muchísima información muchísima muchísima que no vemos y no sabemos tampoco por eso la necesidad de estar buscando plugins o algo que nos pueda explotar toda esa información una de ellas es este de graficación otro es este de ALM que es el que les mostró creo que en este de Historia Mexicana este otro de ellos es esta de acá entonces toda esta si nos los da toma los números del OJS y los explota nada más pero el de reportes e informes no los va a dar en bruto digamos ¿no? este Excel y ahí interprétalo como pueda ¿no? este no no es fácil tener herramientas que puedan graficarlo fácilmente necesitamos forzosamente ayuda o de un plugin o de un equipo técnico que pueda explotar esto entonces ahí en los comentarios podríamos poner cuando lleguemos a esta sección este que fortalecieran más esta parte sí sería muy bueno que desde aquí pudiéramos ya graficar y mandar cosas rápido por artículo por visitado descargas este aquí podríamos de hecho se sabe el OJS si somos ya muy hábiles en el OJS3 podemos sacar hasta el tiempo promedio en que cuando llega un manuscrito a la revista hasta que se publica cuánto fue el tiempo ¿no? para el tema de la periodicidad el porcentaje de usuarios por ejemplo este nacionales internacionales por ejemplo esta revista tiene también un tema de estadísticas avanzadas pero lo que hacen es explotar los datos del OJS este que tienen ahorita está cargando a ver si nos muestra algo rápido pero se puede saber por ejemplo cuántos autores nacionales e internacionales hay cuántos son de la misma institución cuántos son hombres cuántos son mujeres este cuántos autores hay cuántos lectores cuántos revisores este por país también cuántos tienen Norsi cuántos no tienen Norsi este los más descargados los más consultados los autores más leídos y todo esto no es que no es que la revista tenga un Excel para estar tomando nota de todo esto todo lo guarda el OJS tiene un montón de archivos donde guarda mucha información pero no se ha sabido explotar esa información entonces si hay unas iniciativas como estas pero todas son de repente medio básicas ¿no? pues conocer esto digo es interesante y es bueno pero no es tan fácil explotarlo y todavía no hay como esas herramientas que pueden hacer todo eso entonces por eso hay diferentes iniciativas en diferentes partes de que hay quien está generando una herramienta para explotación de datos y si estaría bien llegar a este punto y decirles no estaría mal que le echen ganas a un reporteador efectivo ok este ¿algún comentario para dejar el tema de Fluids? Sí a ver dos Adriana no sé por qué no ya tiene el micrófono pero no interactúa pero tiene una pregunta en el chat que que es en relación con en relación con el tamaño de los de los archivos en los envíos por parte de los autores no sé si ya la viste si te vas a hacer algún comentario Pedro por favor Sí la pregunta de Adriana es que sobre el peso ¿no? el tamaño de los archivos dice en el OJS2 tiene una configuración por default de 2 megabytes por archivo ¿cuál es el máximo de OJS3 y cómo alterarlo? ¿es a través de un plugin? no el tamaño del archivo no tiene nada que ver con el OJS nada nada tiene que ver directamente con el servidor la capacidad que tiene el servidor para dar ese este ese tamaño ¿no podemos modificar eso en la configuración de la revista? este no no tiene que ser directamente el servidor porque eso es una variable o un valor que tiene por defecto el servidor para permitir la subida de archivos para ese sistema o para otros ¿no? este por ejemplo no sé ustedes conocen la capacidad que tienen actualmente ¿no? bueno de hecho el día de ayer tuvimos un problema con un submission que tenía archivos de 10 megas y no cabían entonces de plano se le pidió al autor que los comprimiera mucho más los llegó a comprimir creo que a 3 no sé la que tiene todos los detalles es Adriana me gustaría mucho que lo comentara pero lo que yo tengo entendido es que fue como 3 megas pero si algo me dijo por chat que había modificado algún parámetro entonces no sé cómo usted la cosa es que si está asociado directamente al servidor por ejemplo yo soy en otro JS y si ustedes quieren ver cuál es la capacidad permitida de su servidor como administrador tiene que ir administración dar clic en información del sistema adelante Alfredo quieres este si hay no sé si ustedes tengan acceso al como tal al al servidor y puedan cambiar una configuración de una de una variable del entorno de PHP que se llama upload max file en esa ustedes pueden poner no sé 4 8 16 sobre todo múltiplos de 2 yo les sugiero en cuestión de megas con ese de alguna manera ya están habilitando para que el servidor pueda recibir archivos de mayor tamaño pero eso se configura Alfredo se configura en un archivo que se llama php.ini obviamente no es de OJS por eso preguntaba si ustedes tienen acceso a esa parte del servidor en caso contrario van a tener que ponerse en contacto con la persona de TI de cindestab supongo para que les les diga si es posible eso supongo que también va a implicar ahí por ejemplo un poco de negociación con TI porque a veces no son tan no somos más bien dicho no somos tan sensibles que van a lavar tiene toda la razón si es que el tema de abrir mucho el espacio para un archivo para la parte de TI implica este un tema de seguridad entonces dejar abierto que puedan subir archivos de 300 megas no es tan fácil yo yo tengo la máxima que mega que le des a un usuario mega que te va a pedir 10 veces más no no es buena estrategia abrir mucho eso lo entiendo y de hecho tampoco es una buena estrategia dejar que un autor te suba figuras de 200 mega no yo creo que un valor más o menos recomendable sería 8 a lo más 16 que ya estamos hablando de algún artículo que tenga varias figuras yo diría que es que fíjate échale si tienes un artículo que tiene cuatro figuras y cada una es de 16 mega o ya estás en muchos megas del tamaño del archivo del artículo entonces bueno yo entiendo eso pero pero digamos que del orden de 10 megas por un archivo no es tan 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 loco tan irracional ya prendió el micrófono si incluso gracias Alfredo por tu yo le tengo que reclamar a mi administrador es Pedro entonces el que me tiene controlado ahí el espacio hola hola Adri hola que tal buenos días buenos días si es que mi micrófono no es muy funcional bueno la cuestión es la siguiente fíjate que hemos tenido algunos problemas con algunos archivos nos permite subir de hecho yo ayer hice varias pruebas en nuestro OJS pude subir archivos de 9.4 megabytes otros de 6.8 he subido de 2 vaya probé con diferentes tamaños el problema con esta autora es que efectivamente tenía imágenes de 15.8 megabytes 13 y tantos y bueno logré reducir el tamaño de las imágenes hasta 343 kilobytes sin comprometer el tamaño en píxeles de las imágenes ni tampoco su resolución entonces pero el problema es el siguiente algunos autores me dicen no puedo subir más de 2 megas cuando yo ya hice pruebas subiendo de 9 y es cierto ocurre ese error porque yo también lo he verificado entonces ¿de dónde viene ese problema? porque a algunos no les deja subir más de 2 y a otros como a mí que entré desde otra cuenta que me dejó subir hasta 9.8 megabytes ¿qué es lo que podría estar pasando ahí? pudiera ser el formato no sé si son diferentes formatos este si hay una restricción en los formatos me parece en cuanto a la subida de archivos hay unas restricciones que no se puede subir cualquier formato pero supongo que están subiendo a los normales ¿no? que es un Word un JPG un PNG nada normal ¿no? sí efectivamente de hecho son los formatos que nosotros tenemos restringidos incluso yo probé con archivos comprimidos con zip y con RAR y me permitió hacer la subida de estos de estas carpetas así que me parece muy raro sí está un poco raro que a veces sí y a veces no debería ser un sí o un no definitivo ¿no? sobre todo en el tema de servidor y variables de servidor que contaba Alfredo no puede haber esa variación entre a ti sí y a ti no o depende de ciertos factores ¿no? no sé necesitamos revisar como casos particulares que cuando es de 2 megas no lo deja ¿no? ¿por qué? ¿bajo qué condiciones? ¿cómo lo está subiendo? exactamente y eso ya es más un tema me parece un tema más dado del funcionamiento de alguna restricción del servidor más que del OJS el OJS como tal no no solo dice lo que el servidor me deje subir pues yo lo subo ¿no? lo que tú me hayas indicado subir JPG Word pues yo lo subo yo soy un manejador de archivos ¿lo subo o no lo subo? ¿no? de acuerdo a otros factores pero el OJS no tiene ese control a menos que dentro del formato que se esté subiendo o el archivo algo esté generando que no que no lo está procesando bien este algún formato un poco extraño no sé ¿no? si lo hemos visto por ejemplo de repente con en hojas de estilo que es para el diseño si no viene con cierta forma si dice error no lo puedo subir ¿no? son casos muy particulares pero un autor no va a subir una hoja de estilo sube lo normal que es un Word o una imagen ¿no? entonces sí necesitamos revisarlo con más a detalle pero en el servidor al menos para para química me parece que es hasta 20 o 25 megas lo que tienen para subir este se me hace muy raro que uno de dos no lo no lo permite sí no siempre ocurre pero sí he tenido ese tipo de de problemas que finalmente lo solucionamos de otra manera pero es muy curioso que algunos suben de 3.5 y a los de 2 no les dejan ¿no? sí es un poco raro pero sí si quieres lo revisamos ya con ustedes muy muy particular yo tengo una duda técnica ahí en ese problema en particular no sé si han detectado o saben de quienes han experimentado este problema de subir archivos de 2 megas o los que rechazan si hay un mensaje por parte de la plataforma o es simplemente el típico comportamiento donde pues parece que está cargando pero nunca termina o sea eso habría que más o menos delimitarlo por lo siguiente porque si es un mensaje de la plataforma entonces sí va a dar la pena averiguar en la configuración de su OJS pero si nada más es como el comportamiento de que bueno lo estoy intentando subir y se queda ahí como que la ruedita pensando yo creo que más bien una de dos o es un problema de la red de lugar o de la institución desde donde están subiendo que a lo mejor está limitando la transferencia del archivo o es alguna cuestión hacia afuera digamos de su entorno donde está propiamente el servidor de OJS porque si es un comportamiento muy variable pues indicaría más bien que está sujeto a condiciones de red ahora lo otro efectivamente como dice Pedro tendría que ver con los formatos o los mime types pero ahí entonces habría que ir a checar el archivo de configuración en su caso de Apache si es que tienen Apache como servidor o estoy pensando que a lo mejor uno de los que también de repente provoca ese tipo de problemas son IIS que son servidores Windows pero no creo que sea por ahí el tema generalmente este tipo de sistemas están en los Linux y la otra cuestión es que habría que revisar si esos archivos son creados a través de una Mac y en qué versión de Mac a veces desde ahí vienen algunos de los problemas te lo comento porque no precisamente con OJS pero con otro aplicativo que desarrollamos llegamos a tener comportamientos similares y lo que hemos identificado es que esos archivos que llegan a tener ese comportamiento generalmente fueron pues hechos en una versión de Word para Mac pero una versión ya muy viejita sí eso es cierto de acuerdo con Alfredo creo que hace acotaciones muy importantes y efectivamente yo trabajo mucho con Mac y bueno ahí empiezas a ver las incompatibilidades de Mac con Microsoft que de repente generas una imagen un TIFF un JPG con tal cual como lo estás describiendo y resulta que las imágenes son de 30 megas una cosa así y las trabajas por ejemplo en TECH o algún 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 otro algo más decente ¿no? que tanto Microsoft que Apple y tienes archivos de 2 megas ¿no? entonces bueno creo que tiene mucha razón Alfredo en que mucho de eso también depende de los hábitos del usuario de lo tanto es así que Adri se puso a trabajar con la imagen y sin perder calidad la generó con un tamaño mucho más razonable pero un punto muy importante es ese que dice Alfredo también de tratar de averiguar Adri en donde se atora la descarga a mí se me ha tocado ver que el OJS manda un mensaje pero no sé si este usuario en particular pasó porque efectivamente el diagnóstico que hace Alfredo creo que es correcto si te manda el mensaje el OJS el problema es del OJS y si se queda simplemente en el limbo pues entonces es más bien o de la red o de o de del servidor entonces bueno sería muy bueno tener detectados esas situaciones ¿no? claro sí de hecho les comento lo que pasa es bueno cada vez que hay uno de estos errores yo siempre le solicito al autor que me envíe el archivo también para verificar a través de de mi de mi navegador cómo se está realizando la subida de los de los archivos y en cada una de las ocasiones el OJS envía un error siempre sube digamos hasta el 98% y después ya marca un error que es el que siempre sale cuando superas el máximo aparentemente entonces siempre 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 hay este error e independientemente de que lo trate de cargar lo cargue yo y si esté dentro de los parámetros de tamaño de de archivos siempre sale sale ese error y no tarda mucho en en que salga este este mensaje o sea realiza una subida normal y por ahí del 98% ya nos dice que hay un problema con el con el archivo ok el problema entonces es del carácter determinador de archivo igual también checa tu variable de tiempo que tú permites para que un script de PHP se ejecute y puede ser entonces ese tema ahora si es un bueno se me ocurre ya me estoy emocionando acá este se me ocurre que si es el problema determinador de archivo efectivamente nada más le preguntes como a medida de una averiguación previa en donde creo ese archivo o desde donde lo guardo por última vez y casi estoy seguro que vas a tener casos con versiones ya antiguas o de Word para Mac o inclusive versiones antiguas del propio Word para Windows ¿no? si creo que si puede ser el problema porque de hecho cuando yo abro siempre verifico todos los archivos cuando los abro muchas veces me aparece esa incompatibilidad incluso entre versiones de Word entonces creo que si podría ir por ahí si que te dice que vas a actualizar y que vas a o sea que si estás seguro ¿no? ah exacto de perder los márgenes ¿no? de repente o algo así así es si entonces es un tema del terminador de archivo como tal entonces hay que a lo mejor en tus reglas o en tus más que reglas perdón tus mensajes hay que decirle que el archivo venga en una versión este de Windows no sé 2010 hacia adelante ¿no? por decir algo ok ok muy bien pues gracias de todas formas lo revisamos Adri para descartar temas de la JS y demás o la parte técnica no estaría mal darle una revisada ya más a nivel técnico se generan algunos archivos de error donde podemos nosotros ahí indagar un poquito un poquito más ok gracias ok bien bueno yo tengo otra pregunta de los plugins este plugin que señalabas bueno esta estadística de poder tener la estadística del tiempo de residencia de un artículo en un OJS ¿ese cuál es? ¿cómo se puede activar ese plugin? el de el del tiempo que lleva un artículo en un OJS en una revista lo comentaste hace un rato si es que me perdí vi varios a ver si si es el que este de colores que vimos no 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 hiciste un comentario muy rápido cuando cuando Elizabeth te estaba preguntando algunas cuestiones de estadísticas y señalaste muy rápido que de hecho había uno no sé si es uno de estos que generaba incluso estadísticas del tiempo de residencia que tiene si te entendí bien es en el proceso en el flujo editorial ah ya si no lo que yo decía es que el OJS almacena o podemos saber no hay un plugin pero si lo podemos saber y esa información se almacena en la base de datos del tiempo que el artículo llegó se envió hasta que se publicó y cuánto tiempo pasó digamos en la fase de revisión y sacar y eso pues hacer mucho muchas veces sacar la media en cuanto tarda la revista en publicar realmente un artículo no hay un plugin lo que yo decía es que el OJS almacena tanta información o sea esa información está el chiste es procesarla exactamente toda esa información está necesitamos alguna herramienta que pueda procesar y explotar todo eso me gustaría también que lo pongamos porque para mí es clave para poder hacer una evaluación de mi cuerpo editorial y del mismo editor en jefe todos los participantes en el flujo editorial para obviamente para mejorar los 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 índices de la revista pues ese es uno de los factores más importantes claro me gustaría ver si lo discutimos luego sí claro que sí Alberto gracias Pedro bien sí bueno vamos a continuar ya nos entrusturimos bastante en el tema de los plugins pero creo que fueron aprovechoso saber un poquito sobre el tema de las estadísticas sobre todo y algunas otras ventajas que tendríamos en la parte de visibilidad con las revistas entonces bueno lo que voy a hacer continuando un poquito el esquema que veníamos haciendo pues es completar el plugin de perdón la unidad de las estadísticas de los plugins e irnos al tema de los anuncios los anuncios no es más que un este necesitamos activar y lo que nos va a ayudar es dar a conocer al público algún anuncio que tengamos algún para un algún evento que necesitemos dar este dar a conocer hay que ver el video para decirnos dónde dónde está este de los anuncios es algo muy rápido de habilitarlo si necesitamos un poquito de conocimientos para la la gestión del 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 anuncio nos marca una fecha para poderlo publicar este cuándo hasta qué tiempo tiene este de vigencia ese anuncio lo considero importante sí creo que es interesante poderlo activar el tema que yo veo con los anuncios en OJS es que de repente nos puede consumir un este un espacio importante este déjenme ver si lo puedo también habilitar por acá o si ya venía habilitado aquí está el tema de los avisos o anuncios que ellos no lo manejan este nos dice que lo puede habilitar el gestor de la revista cuántos anuncios puedo yo mostrar en la página inicial este alguna información extra para para mostrar en la página este en la página inicial si yo lo quiero clasificar por por tipo de aviso este o ya realmente este o por un pues lo puedo categorizar ¿no? avisos por que tengan que ver con publicaciones avisos que tengan que ver con las revistas con este no sé mantenimiento para los JS puedo organizarlos por un tipo de categoría o ya crear el anuncio este en sí ¿no? el tema con los anuncios y lo que yo veo es que cuando nosotros creamos anuncios nos empieza a generar un espacio en la parte inicial nos genera también este menú por ejemplo en esta parte y no ya ahora lo podemos mover ¿no? pero la gestión de repente no es nos consume mucho espacio que de repente nos quita visibilidad a la página de inicio a la tabla de contenidos a lo mejor en algún momento se hablaba sobre lo fácil que debería ser para los autores poder llegar a la información o tener con un clic llegar a un artículo ¿no? a la lectura el tema de los anuncios en OJS3 todavía nos todavía toma un espacio en la página inicial así lo podemos ver en este video para más rápido y no estar creando nosotros el nuestro el tema es que yo considero que si nos quita de repente aquí está bueno aquí está creado el apartado de los anuncios y aquí es como se crean los anuncios en la página inicial ¿no? a mi parecer si nos quita este es un solo anuncio y si nos damos cuenta para efectos de proporción de la pantalla incluso nos coloca los anuncios antes del número actual ¿no? entonces el usuario tiene que bajar el scroll para poder leer el número actual yo no sé qué tan conveniente sea para el tema de que el sitio sea navegable sea intuitivo hacer que el usuario tenga que estar bajando el scroll para llegar al último número ahorita fue un solo anuncio en el video fue un ejemplo pero si tenemos tres anuncios nuestro último número se va a ir muy abajo entonces el usuario tiene que leer el scroll uno pensaría pues solo baja el scroll sí pero también conocemos seguramente gente que si al inicio no tenemos la información rápida pues no va a bajar el scroll ¿no? entonces yo le apostaría más a que nuestro último número estuviera visible rápido y en primera de fácil acceso y los anuncios y trabajarlos de otra forma debemos completar para efectos del curso si completar esta configuración y crear unos anuncios en nuestra revista pero en la práctica yo no estoy tan a favor de colocar los anuncios en la página inicial porque nos consume mucho espacio y los anuncios siempre los pone al inicio de la tabla de contenidos del último número entonces nuestro último número que considero más importante nos los baja mucho los anuncios que van a estar ahí por tres meses y a veces hay revistas que tienen anuncios por un año no le dan el mantenimiento de los anuncios peor entonces para efectos del curso hay que habilitarlo crear nuestros ejemplos de un anuncio y verlo en nuestro JIS y dejarlo para una buena evaluación pero no sé ustedes qué opinan yo sugiriría el tema de los anuncios tratarlo de otra forma crear una nueva opción en nuestra revista por medio de las páginas estáticas crear un anuncio que al darle clic nos mande quizá otra pantalla totalmente diferente de la página inicial donde podamos tener ya 20 anuncios 50 y todo muy aparte de la página inicial pero no sé ustedes al día de hoy cómo tratan este tema de los anuncios o si los trabajan a lo mejor no los no los llevan a cabo no sé Alfredo sí Pedro nosotros sí los trabajamos pero justo pasa eso que comentas que el área de anuncios termina desplazando al contenido del número actual y pues a veces tenemos muchos bueno no muchos tampoco pero sí bastante es frecuente que los lectores llegan a preguntar que dónde está el número actual entonces curiosamente eso del scroll parece un poco raro o quizá extraño pero sí sucede mucho aquí en nuestro país o sea como que no estamos muy habituados a bajar a irnos a la barra lateral de desplazamiento y decir que hay más abajo queremos que casi todo siempre lo que buscamos esté en el primer plan entonces eso crea una paradoja porque pues se supone que estamos habituados a perfiles de personas que hacen investigación y lo curioso es que no son inquietos ni tampoco buscan o sea quieren nuestra perspectiva con el público que trabajamos es que siempre quieren que eso que están buscando prácticamente les haga ojitos y les diga aquí estoy sí es cierto además ahorita estamos hablando únicamente de los anuncios pero si de repente pasa por ejemplo ahorita con algunas plantillas de la OJS este de Health Sciences por ejemplo este no nada más el tema de los anuncios también pasa que de repente alguna este introducción a la revista también se posiciona en la parte principal luego la revista pone la portada del último número entonces entre más información vamos a cargar en la página inicial nuestro último número va siendo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo entonces ya hay que navegar bastante ¿no? ese es un ejemplo no tiene que ver con los anuncios pero por ahí va ¿no? tenemos en esta plantilla ya al menos en mi laptop como ustedes lo ven casi tres cuartos de la pantalla se me fue entre el menú y esta página esta imagen que me da cuál es el último número y la fecha de publicación ¿no? luego tengo un texto sobre este número una portada y ya más abajo pues ya tengo los este estas son las noticias precisamente sobre el nuevo número y el call for papers ¿no? hasta aquí ya empieza a trabajar mi último bueno más bien mi tabla de contenidos ahora el tema de 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 bajarlo este va o mi comentario va más enfocado al tema de la evaluación que de repente hacen algunos sitios este por ejemplo con así tenía mucho eso de si tu tala de contenidos no está en la primera línea tache ¿no? este si yo no puedo darle click al artículo a media página tache ¿no? este yo no sé de repente hasta qué punto deberíamos llegar con ese tema con esas evaluaciones de repente de que esté en primera línea o muy rápido el texto este pero si hay algunos sitios fuera del conocido donde si de repente hacen algunas evaluaciones en qué tan rápido puedo llegar al último número ¿no? qué tan rápido cuántos clics doy para llegar al artículo pasan en los OJS mucho que a veces hay revistas que ponen la portada la imagen pero no puedo ver el contenido si no doy click en la portada ¿no? entonces tengo que dar click en la portada para después ya entrar a la tabla de contenidos en la experiencia que hemos tenido va este tema de la portada va enfocado a un tema de una impresión o de una revista impresa ¿no? mostrar la imagen la portada de la carátula y luego ya entrar este sí creo yo Pedro López que sí debería ser mucho más rápido y evitar la portada entiendo de repente que es un esfuerzo y una este algo es importante para el tema de las revistas pero para el tema de repente de una evaluación en algunos índices este lo hemos visto que luego salen evaluadas de oye es que tu artículo tuve que darle tres clics para llegar al contenido ¿no? este y ya si nos basamos a los estándares de la W3C pues ya más de dos clics resulta ser no este intuitivo y etcétera ¿no? entonces quería comentar el tema de los avisos porque porque si es algo que pasa el despliegue de los contenidos pero no nada más son los avisos es el tipo de plantilla aquí también que nos abarca gran parte para la primera página la descripción luego los avisos y luego ya viene lo que de repente digamos la carnita de la revista ¿no? qué sugerencias tienen o cómo ustedes abordan esa parte ¿no? pero este tema de los avisos me dio un poquito de material para hablar sobre lo que hemos visto en algunas de las revistas sobre todas las evaluaciones que de repente tienen como observaciones de híjole es que encontré tu número pero ya muy abajo ¿no? no sé Alfredo o Elizabeth ¿qué podemos opinar al respecto? Pues en nuestro caso casi no utilizamos los avisos justamente por lo mismo entonces preferimos mejor que sea más accesible porque sí muchas veces los usuarios batallan en llegar a las revistas entonces hay que facilitarles un poco más todo ese acceso Ok perfecto gracias Elizabeth este en en Journal con Alberto y Adri ¿cómo lo lo manejan? Sí hay algunos y bueno sí he hecho yo algunos comentarios con Adriana de eso de que se ponen arriba pero pues no hay nada que hacer ¿no? Entonces tenemos cuatro avisos si mal no no recuerdo los que se manejan pero sí coincido contigo que no es no es precisamente la mejor manera de no es la forma de ayudarle al lector para navegar en la revista estoy de acuerdo Ok perfecto bueno pues este el tema de los avisos fuera de cómo hacerlos o gestionarlos que es lo que nos piden aquí este quería abordar un poquito el tema ya yéndonos un poquito al tema del diseño y la navegabilidad que hay en los sitios y este bueno pues este se puede resolver de otra forma no necesariamente con el módulo de avisos que es que es bueno este en la experiencia yo creo que este pues podemos solucionarlo de otra de otra forma ¿no? Bien voy a terminar este de avisos y voy a entrar al tema entonces de los menús que creo que sí es bueno que lo conozcamos un poquito más más a fondo porque nos permitiría personalizar todavía mucho más nuestra revista ¿no? bien el tema de los menús de navegación un punto muy bueno que veo yo en el OJS3 es que ahora podemos personalizar nuestros menús al antojo de las opciones que nosotros necesitemos en el orden que nosotros nos convenga a la revista etcétera este tiene todavía algunas limitantes ya mínimas creo pero en general el tema de los menús de navegación en el OJS3 me resulta verdaderamente bastante bastante bueno bien bueno no hay un video nos dice que no tienen un video para esta versión nos mandan aquí una 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 lectura de cómo funciona pero bueno les voy les voy a explicar con un un caso este aquí en mi revista ¿no? bien actualmente tengo una dos tres cuatro cuatro un menú principal con cuatro opciones y esta última tiene tres es un tiene un solo nivel que lo despliega es un solo nivel no podemos tener varios subniveles todavía esta versión de los menús no llega a tanto ¿no? si podemos tener ya desplegar varias opciones para no tener todo en todo lineal ¿no? muy largo podemos cambiar los órdenes pero lo que vamos a hacer ahorita es precisamente el tema de este vamos a hacer un ejemplo de una opción que al darle click nos mande a otro sitio y vamos a hacer el tema de avisos que yo considero yo lo solucionaría así y ha sido mi consejo para otras revistas ¿no? bien ¿cómo trabajo el tema de los menús personalizados? me voy a ajustes sitio web y está juntito avisos que son los menús de navegación ¿no? bien los menús de navegación son dos el menú del usuario y el menú principal o primario ¿sí? ¿cuáles son estos dos? este es mi menú de usuario y este es mi menú principal no tengo más menús el OJS maneja solamente este dos ahora si nos da opción de manejar un tercero o cuarto o quinto solo que si necesitamos modificar la plantilla después que es algo muy técnico para poner más más menús de momento creo que con estos dos podemos solucionar y solventar lo que tenemos ¿sí? bien ahora tengo mis dos menús que son los dos que vemos en la parte interfaz y estos ítems o elementos del menú son los que componen ya cada uno de estos voy a entrar por ejemplo a este menú primario principal yo doy clic a este triangulito y le doy a editar del lado izquierdo en la pantalla veo todas las opciones de menú que tengo disponibles y que están visibles en el OJS y de hecho es el orden en el cual yo estoy viendo tengo actual archivos avisos acerca de actual archivos avisos acerca de si me doy cuenta estas opciones también están pero son parte de la acerca de incluso hay un pequeño margen una pequeña sangría para decirme que este es el despliegue que es el nivel de acerca de entonces este efecto o esta estructura es lo que vemos aquí aquí están las demás opciones sobre la revista envíos y contacto sobre la revista envíos y contacto nada más que bueno ahorita revisamos por qué no se ven las demás opciones y los del lado derecho son aquellas opciones que tengo disponible pero que no están habilitados en mi menú de la izquierda normalmente estas opciones pertenecen al otro menú que es el menú del usuario de hecho aquí vemos el salir ver mi perfil el panel de control mi usuario mi registrar mi entrar estos menús de aquí corresponden a este menú que está aquí se van a activar algunas opciones según si ya inicié sesión o si no he iniciado sesión bien entonces tengo mi estructura normal y hasta aquí vamos todos bien que voy a hacer ahorita voy a crear un nuevo elemento del menú y hay varios tipos de menú que puedo yo generar algunos están asociados ya con algunos contenidos del OJS es decir que cuando yo lo asocio por ejemplo a la declaración de privacidad no tengo que hacer nada el OJS lo que va a hacer es traer el texto que esté en ese campo de declaración de privacidad y me lo va a mostrar ahí voy a hacer este ejemplo voy a tomar el texto de declaración de privacidad cómo le voy a llamar yo cómo quiero que aparezca en mi menú principal ya ya lo cerré cómo quiero que el usuario vea este menú nuevo bueno le voy a llamar este igual declaración de privacidad y le voy a decir que este tipo de menú que estoy yo generando me lo enlace al contenido que ya existe en declaración de privacidad ahorita vamos a ver otros ejemplos ok le doy guardar me dice que ya me generó este nuevo elemento normalmente me lo pone hasta abajo de la lista y una vez que ya está aquí listo de hecho lo repetí le voy a poner otro nombre para distinguirlo del año 2020 bien entonces ya se ve una diferencia entre el que estaba y el mío ahora lo que voy a hacer es ocuparlo o utilizarlo en mi menú principal le doy editar y ya está aquí ya está disponible ya lo cree lo único que voy a hacer es con mi mouse arrastrarlo a la posición que yo quiera por ejemplo quiero que esté entre actual y archivos le doy guardar y lo único que hago es recargar la ima bueno mi ojs en la pantalla y no se ve a ver que hice mal estoy en uno j ese que no debería algo algo pasó bueno obviamente voy a cambiar la plantilla por si tiene que ver con mi plantilla este el que no se vea voy a dejar el por defecto vamos a ver el comportamiento no lo sigue no me muestra mi qué pasa qué pasa qué pasa bueno voy a mostrarles entonces voy a mostrar el mismo ejemplo con otro ojs no sé si ahorita algo hice mal entre mis tantos cambios parece que es la misma revista no sé por qué no me lo está tomando no me está respetando mi nuevo mi nuevo este menú lo que voy a hacer es el mismo ejemplo pero ahora en este otro js me voy a los menús de navegación voy a crear mi elemento que era declaración de privacidad y lo asociaba yo al contenido que trae el oj ese bien ya lo cree también está en la parte de abajo es muy muy parecido al ejercicio de arriba y en editar lo único que voy a hacer es arrastrar aquí entre archivos y avisos voy a guardar y ya aparece mi opción declaración de privacidad y ya trae la información que viene en el ojs yo creo que no no ha de funcionar porque no va a tener activo yo declaración de privacidad aquí en el en el ojs alguien quería comentar algo yo creía que era por la versión bueno por el idioma pero no sé si sea creo que está bien todo si está bien algo algo raro me pasó aquí no hice no hice bien seguramente algo aquí en el tema de los menús este estoy en la misma revista no sé algo raro aquí no me funcionó pero bueno si no ahorita regresamos y hacemos otro ejemplo lo que yo quiero mostrarles es que en el mismo ojs bueno en el cómo crear el tema de los menús ahorita lo que yo hice fue crear uno nuevo lo enlacé a un contenido que ya existe en el ojs este texto yo no lo creé yo no lo yo no lo lo escribí ya estaba el contenido ya aparece aquí lo que voy a hacer ahora es moverlo de posición solo tengo que irme a mi menú principal y con el mismo y con el mismo mouse lo voy a arrastrar lo voy a pasar ahora al inicio le doy guardar y al recargar mi pantalla debería pasármelo a la parte inicial entonces ya ahí puedo manejar las posiciones ¿no? ¿qué más puedo hacer? puedo también crear un contenido nuevo o sea este texto yo jalé un texto que ya venía de la OJS pero puedo crear uno nuevo también para esto me voy a añadir menú voy a colocar aquí el ejemplo de los avisos tomando un poquito el tema anterior y le voy a decir ahora que va a ser una página personalizada esta página personalizada a mí me dice bueno ok tú vas a hacer tu propia página para este menú ¿cómo el usuario va a llegar a esta parte? me pide que ponga yo algo que se llama camino es una traducción que pudiéramos tomar del inglés sobre ruta en la parte técnica a ruta le llamamos a esta dirección ¿no? es una una ruta que debemos seguir para llegar a un lugar ¿no? el OJS le puso la traducción camino pero bueno realmente lo que nos está pidiendo es un path una ruta esta ruta únicamente me va a decir mira cuando tú pongas aquí el título de tu página se va a completar con toda tu URL de tu OJS ¿sí? es decir tú necesitas decirme cómo se va a llamar tu página final bien este path que me está pidiendo aquí este porcentaje path porcentaje no es más que este último privacy ¿no? index investigación científica website este último es lo que me está pidiendo aquí al momento de crear mi página personalizada yo lo que hago como una práctica que tengo es ponerle el mismo nombre del nuevo menú que voy a generar si hubiera sido declaración de privacidad y voy a hacer una página personalizada yo lo que hago y es una es una técnica que yo tengo no una técnica es un un este una práctica que yo suelo utilizar es poner el mismo nombre de arriba sin acentos sin Ñs con minúsculas sin espacios en blanco todo junto porque este path o esta ruta que me está pidiendo acá debe ser lo más estándar posible para cualquier página web no sé si han visto ustedes de repente que hay sitios web por ejemplo ellos el PKP maneja guiones guiones medio para unir una palabra con otra ¿no? también es correcto utilizarlo pero hay de repente sitios que que ponen páginas con espacios en blanco y esto no es un estándar este espacio en blanco fuera de que nos dé una lectura legible lo que provoca es que cuando esta URL nosotros la podemos compartir en otros sitios este espacio en blanco no se puede ir ¿qué es lo que hace el internet? convierte esos espacios en blanco o esos acentos o esa seña y los convierte a código HTML muy raro y me genera de repente direcciones de internet nada legibles problemáticas entonces debemos tener mucho cuidado cuando estemos generando estas rutas estos caminos o estos paths ¿no? puede ser declaración de privacidad esa es mi forma de yo generar mis páginas pero bien puede ser lo que hacen otra buena práctica es el guión medio ¿no? declaración de privacidad ¿no? entonces esta ruta es lo que voy a ver yo al final de mi página de mi URL generada que estoy haciendo como nueva ¿no? entonces lo que yo voy a el ejemplo que estaba yo haciendo era avisos y voy a poner algo más corto ¿no? avisos y aquí lo que yo este es el módulo o la página que yo sustituyo por el que tiene OJS de avisos aquí yo ya puedo personalizar por ejemplo este mantenimiento este de la plataforma ¿no? y aquí yo puedo escribir este no sé estimados lectores el día este 15 de mayo la revista estará en mantenimiento ¿no? mantenimiento no sé ya un texto más grande ¿no? obviamente podemos darle un poco de formato acá sencillo pero podemos darle este ya un formato y guardamos ya que nosotros terminemos de crear este nuevo menú creamos el de avisos si puede causar conflicto con este de acá este vamos a probarlo ¿no? entonces creo o edito mi menú este nuevo el que estaba yo trabajando y aquí está mi el de avisos ya tengo uno activado que es el que se activó con el OJS3 bueno voy a poner este mi menú nuevo en avisos y lo voy a poner hasta abajo después de la cerca de aquí se complica un poco de repente cuando quiero posicionar avisos en la última posición debo tener como un pulso muy muy bueno en mi mano tener paciencia porque de repente cuando estoy cambiando las posiciones no me lo no me lo deja rápidamente donde yo lo quiero entonces tengo que estar ahí jugando un poquito con el tema este de 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 soltar en el lugar que quiero que quiero dejarlo ¿no? eso es lo que quizás cuesta un poquito de trabajo al inicio agarrar práctica de de estar arrastrando y dejarlo en la posición que necesito pero al final solamente es un poco de de precisión en el manejo del mouse para dejarlo en esa posición ¿no? entonces ya tomé mi avisos que acabo de crear ya lo dejé en la última posición y ya lo dejé fuera de acerca de es decir este aviso no va no va a ser parte de este menú va a ser una sección nueva le doy guardar y si yo recargo la página de mi OJS ya tengo mi avisos este el de avisos que tenía yo el de OJS no no este algo curioso tampoco aparece aquí ¿no? ahorita revisamos porque pero ese es el aviso que yo que acabo de crear y ya tengo este mi ruta este es el pad ¿recuerda? de hecho está mal escrito le puse aviso pero bueno este es mi título del primer aviso y este es mi texto entonces ya puedo ir cuando quiera yo generar un nuevo aviso me voy al elemento que personalicé si me equivoqué en alguna parte puedo colocar avisos y puedo crear ahora este o un nuevo aviso ¿no? que tiene que ver con este publicación continua ¿no? quizá este a partir de bueno aquí ya se me fue el formato a partir del año 2021 esta revista pasará a publicación continua ¿no? ya modifiqué agregué un texto más y el camino cambió era aviso y le puse avisos seguramente esta página ya no va a existir ¿por qué? porque la ruta el camino cambió de aviso a avisos ya está tengo este aquí un aviso tengo dos avisos y ya no son estos avisos ya no son invasivos con mi página inicial entonces sigo teniendo el tema de avisos ya no me ya no me hace hacia abajo mi último número sin embargo sí le doy la opción al usuario de que pueda ver que tengo avisos de algún tipo ¿no? es como puedo crear un menú cambiar las posiciones personalizar los textos este e ir creciendo cada uno de estos este de menú principal no sé si tengan alguna duda en esta parte comentario algo que quieren que veamos sobre el tema de los menús no fíjate que me pareció muy buena opción para no estar interrumpiendo en la página principal creo que que son buenas opciones muchísimas gracias por estos tips sí bien este bueno por nada no sé Alfredo Alberto ¿cómo les va con su revista en tema de menús? ¿lo habían visto? ¿lo habían podido personalizar? no no pero creo que son como dice Elizabeth son muy buenos hints sí ya pueden colocar ahí lo que necesiten ¿no? y cambiar también por ejemplo estos textos archivos lo hemos visto todo el tiempo de toda la vida del OJS siempre se llaman archivos ¿no? podemos cambiar por ejemplo este de archivos le damos a editar y no se pueden llamar archivos se pueden llamar números anteriores por ejemplo ¿no? le voy a guardar y si si todo bueno si está bien ya me cambió de archivos a números anteriores ya nos podemos quitar ahora al menos en el menú eso que traíamos hace tiempo oye ¿cómo le cambiamos? hijos tenemos que cambiar el código el XML hay que meterse aquí era un lío cambiar el tema de los menús en el OJS2 ahora ya es mucho más fácil poderlo personalizar cambiar posiciones cambiar textos en español en inglés y el tema por ejemplo aquí el de los niveles ¿no? también es algo muy sencillo voy a crear por ejemplo un nivel para avisos y que a lo mejor se llame no sé avisos de abril ¿no? por ejemplo y este le voy a decir que sea página personalizada le voy a poner avisos abril y aquí este avisos del mes de abril solo para ejemplificar el tema de ir organizando haciendo subniveles y haciendo los ejemplos de los caminos ¿no? esos que de repente pueden causar un poquito de duda el cómo utilizarlos entonces voy a crear un nivel dentro de avisos que se llame abril es página personalizada todavía por eso lo estoy indicando aquí y aquí un texto adicional ¿no? entonces le doy click aquí en guardar me genero mi página personalizada ya está abril y lo que voy a hacer ahora es hacer que este abril aparezca dentro de avisos entonces arrastro avisos y lo suelto perdón arrastro abril y lo suelto dentro de avisos le doy guardar y si yo recargo mi página ya tengo avisos con un nivel yo doy click en abril avisos de abril y mi ruta o mi camino ya me puso avisos guión medio abril entonces así es como formaron ellos estos niveles entonces ya mi menú ya no se va a hacer de 10 opciones lineales y se va a hacer un menú muy grande puedo personalizar los menús categorizarlos e ir clasificando de acuerdo a lo que quiera yo yo ver ¿no? hoy ese tipo de menús lo están aprovechando algunas revistas para personalizar el tema por ejemplo de las políticas editoriales únicamente políticas editoriales sobre la revista este el tema para los envíos este en fin ¿no? ya pueden ir este teniendo opciones rápidas no tenemos que entrar si se acuerdan antes deberíamos o teníamos que entrar a la cerca de y ahí veníamos un montón veíamos muchísimas opciones para las políticas para los envíos este aquí ya dábamos un clic y luego teníamos que dar otro clic acá y tenemos que ir bajando ¿no? si queremos ir a otra sección o bajamos el scroll o teníamos que ir a la página de arriba para ir a otra sección o teníamos que regresarnos ahora la navegación ya se hace como muchos sitios web que hoy en día consultamos ¿no? me voy a políticas editoriales y veo acceso abierto nada más sigo manteniendo la opción para irme a las otras secciones ahora me voy equipo editorial consejo editorial entonces ya el ir navegando es mucho más fácil más intuitivo y esto a la revista le dan más puntos en el tema de la usabilidad y la navegabilidad en los sitios web ¿no? entonces creo que a partir de este tema de menús ustedes hoy pueden reorganizar sus menús en las revistas pueden clasificarlas por políticas por guías de usuario por no sé ya tienen total libertad de trabajar este tema de los menús como ustedes lo vayan necesitando ¿no? bien ¿alguna duda en el tema de los menús? no no se ve se ve muy muy útil ok perfecto gracias Alberto entonces voy a terminar este este punto este y con esto concluiríamos me parece la unidad 8 ¿no? este no hay que olvidar dejar comentarios en cada una de las unidades preferentemente este y regresar al tema del 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 módulo porque en este momento necesitamos completar ¿no? o sea si completamos las unidades pero no hemos completado el el módulo como tal entonces lo único que nos resta hacer es dejar nuestro comentario aquí al final más re-completado todo el módulo e inmediatamente el OJS nos manda al módulo 9 que son 5 unidades y que tiene que ver ya con la configuración del flujo del flujo de trabajo bien ¿tienen algún comentario que quieran que veamos en estos 5 minutos? ya no me da tiempo entrar a detalle en el tema de componentes pero no sé si quieren que veamos alguna duda de lo que ustedes trabajaron en estos días pues fíjate que por ejemplo en mi caso yo estuve haciendo los ejercicios según fui avanzando los módulos pero creo que tu experiencia enriquece más todavía estas sesiones y estas actividades entonces sí yo veo importante que sigamos avanzando así como lo estás haciendo aunque sí yo sé que es un poco más entretenido y más lento tal vez y tal vez para ti porque tú ya lo manejas fácilmente todo pero a mí me enriqueció muchísimo ahorita que estuviste repasando de nuevo los módulos y vi cosas que yo di por hecho y ni siquiera les di importancia como en el caso de los menús entonces a mí sí me gustaría que termináramos los módulos y que nos orientaras en seguirlos bien perfecto sí tampoco quise dar por hecho el 8 aunque ya habían avanzado al 10 al 9 al 12 algunos más que otros pero trataremos de avanzar entonces en esto seguramente tendríamos que vernos una sesión adicional la otra semana que sería la última no nos va a dar tiempo terminar todos estos módulos creo que también nosotros hicimos un tendríamos que ajustar la siguiente curso para mandarlo a 6 sesiones pero sí les pedir entonces que pensáramos que pudiéramos organizarnos para una sesión adicional para terminar de ver los otros módulos que faltan sobre todo en estos cuatro que tienen unidades son los que más nos va a tomar tiempo yo creo que estas las veríamos en dos sesiones las otras son algo rápidas y no es que no sean tan importantes son importantes también pero me gustaría que aprendiéramos o que nos enfocáramos más en el tema del flujo de trabajo y en la parte de los usuarios y estadísticas creo que son bastante buenos en esta de la distribución son realmente algunas personalizaciones que tenemos con la revista lo podemos ir viendo rápido pero si hay temas importantes por ejemplo con el tema de los correos electrónicos el tema de la revisión las fechas cómo funciona el tema de los envíos automáticos en fin al paso que vamos si nos falta bastante quisiera que lo termináramos en dos sesiones más como estas virtuales pero pues ya yo creo que lo veríamos en la última sesión hasta donde nos daría tiempo no no estaría mal que siguieran avanzando ustedes en los módulos en las sesiones para cuando yo lo veamos ya aquí en virtual a lo mejor ustedes ya tengan como dudas más particulares y a lo mejor podemos ir avanzando un poquito más el chiste es podemos tomarnos más tiempo pero tampoco queremos entretenerles a ustedes que todos los viernes ya llevamos un mes así atorarlos un poquito más retrasarlos más con sus otras actividades entonces sigamos con estas actividades por favor avancen en lo más que puedan en las siguientes en esta semana en las siguientes unidades y trataremos de ir un poquito más a prisa en las sesiones para no extenderlo tanto pues de mi parte sería todo no sé si ustedes tengan algo más con que cerrar o ya aquí damos por terminado no muy bien de mi parte está muy bien y coincido con Elizabeth que siempre con lo que tú ya la experiencia que tienes pues está ayuda ayuda más perfecto sí muchas gracias Alberto gracias Adriana bueno pues entonces gracias gracias por el tiempo que dedicamos al día de hoy nos vemos en la siguiente estamos en el correo para cualquier duda que tengan y nos vemos y escuchamos entonces el próximo viernes a las 9 de la mañana ok perfecto que estén muy bien que tengan buen fin de semana cuídense que estén bien gracias igualmente cuídense mucho hasta luego Alfredo Isabel Adri saludos gracias hasta luego hasta luego